Se echó abajo esta situación, ya no va a poder hacer nada, ya no va a poder vender, ni hacer, ni deshacer, porque pues ya en una resolución hoy judicial indica que esas 42 hectáreas no pueden venderse, no pueden hacerse como lo pretendía el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Nosotros estuvimos dando cobertura a este tema y lo llevamos hasta la conferencia mañanera allá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo pues a esta denuncia empezó, empezaron a tomar cartas en el asunto. Así que hoy se determinó en términos de esta resolución judicial, en términos de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Expropiación Ocupacional Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas, se emite una determinación en la que de manera fundada y motivada analicen y den respuesta a todos los argumentos planteados por el quejoso, así como también se valoren y examinen la totalidad de los medios de prueba que ofreció en el procedimiento de expropiación 1 diagonal 2021, hecho por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Así que, ¿quién es el quejoso? Hubo muchos quejosos, pero la resolución y esto, este amparo fue juicio de amparo 309 diagonal 2022, verificado ante el juzgado primero de distrito en el estado y hay un quejoso y Sergio Manuel Yeren Hermosillo es el quejoso y resulta, se sentenció, se dio el amparo para que estos 42 hectáreas ubicadas en el poblado La Pesca de Soto La Marina, ahí está, dice, con el objeto de salvaguardar el medio ambiente y desarrollar un turismo sustentable, o sea, es el argumento que dio el gobierno. Así que se procede el amparo porque no se le reconoció al quejoso su calidad de propietario. ¿Qué significa eso? Que estas personas, o sea, aparecieron de pronto muchos dueños que no eran los dueños, aparecieron y decían que ellos eran los propietarios. Sé, de acuerdo a todas las deliberaciones que hizo el juez y demás, pues encontraron que no tenían absolutamente nada, nada que ver, no eran los dueños de ese predio, sino los posesionarios de ese lugar, que fueron los que se quejaron y demás, y sucede que, pues ahí está. Finalmente, un amparo definitivo para que se impida, se impida que estos terrenos sean expropiados y sean vendidos. Así que, recuperan de alguna forma con este amparo, se recuperan los vecinos de la pesca en Soto La Marina para esta situación.